Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista Hacerme llevar a la pista, y ella te traba su vida Tu diría es que también estoy yo, que eres tú la que estás llamándome Buscando juego y satisfacción, que yo caí enamorándome Y tu diría es que también estoy yo, que eres tú la que estás llamándome Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y reina, sumas mis errores, resto tú Me siento vivo, con solo mencionar tu nombre Ya mis amigos están aburridos de escucharme hablar De hoy, de hoy, de hoy, es la salsa de hoy Tu salsa, mi salsa, la salsa, mi salsa, tu salsa, la salsa que toditos cantan Estoy aquí en este sitio que estoy ahora Y quiero que le rindan un maravilloso aplauso Al señor ¡Marc Antony! 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 Santo Dios Santo fuerte Santo y mortal Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Aguanile, 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 May, May Eh, Kitty Layson, Pretty Layson No me metan a mi mollia, que yo también me cerezo Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Eso no Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Ay, tamores rumaculli, tamores rumaculli Que se echen todos pa'l lado Que la tierra va a temblar Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Ay, que bomboncheles, a vos muchachas Yo traigo a Aguanile, a rociar a las muchachas Ay, que los tres clavos de la cruz Allí al, delante de mi Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tu ves Al que me critique a mí Yo tengo Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Un judío que acabó y estaba sin compasión O Jesús crucificado muerto por una traición Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, may, may Aguanile, Aguanile, Aguanile Dame agua, estoy seco y quiero beber Música Música